Les saludo a la gente que viene de Ancao, gente de Seiva Seca, la gente de La Cuchiva y la gente que viene por allá de ahí, el Ojo Llama compadre, y gente del Timidale, nos vamos a ver este tema, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto dice ¡Ay, te encargo, te encargo! ¡Cuidado! Llévanme esta carneser ¡Ay, te encargo, te encargo, te encargo! Voy a llorar Cuanto angura se suelte Llegaré cuando se fuera, esto es lo que voy a hacer Te ha lastimado el dolor A mí me quedó el dolor Ahora buscaré el consuelo en el brazo de otro amor Para abrirme el colombo Ojo a mi chen Así me lo pide Voy a hacer regalo Para mí, por lo que viste, hoy sé que no me quisiste La revolta y la rencor Te deseo que seas feliz Lo deseo de corazón Guardaré con experiencia hasta nunca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!